el crecimiento cultural de la capital colombiana se puede evidenciar en los habitantes que buscan emprender como es el caso del director de cine tonolá el cual en búsqueda de hacer algo que lo hiciera feliz encontró una forma de entretener a la población bogotana y a sus visitantes innovando en el mercado del país yo vivía en la ciudad de méxico y por casualidad de la vida termine viendo muy cerca al tonalá del df y empecé a ir bastante frecuente y me encantaba lugar no podía creer que existiera es un lugar con una propuesta de contenido un poco diferente a las salas normales y aparte de cine pues tenían teatro comedia en conciertos y quedé fascinado con ese concepto y conocí a los dueños y les propuso montarlo en bogotá y así arranca como la idea de montar el proyecto aquí en bogotá lleva cuatro años funcionando y ya se ha dado su lugar en el comercio abriendo sus espacios a una variedad de estilos contando con dos salas varían su programación para que todas las películas en cartelera les toque el horario estrella dan lugar a los directores colombianos y coloca en función sus películas varias veces al año damos lugar a los directores y a las piezas nacionales porque para eso existe un lugar como tonalá precisamente para para tener una pantalla que respete este estilo de trabajos lo cual en otros lugares o unas salas más convencionales o comerciales tal vez no le dan la oportunidad y ahí nace la filosofía de tonalá es eso de esta tarde impulsar el cine local y el cine de américa latina y es importante que exista este estilo de espacios donde la gente sea la que decida si quiere verlo o no además de ofrecer el servicio del cine las instalaciones cuentan con un restaurante donde su especialidad es la comida mexicana un bar que goza de una amplia carta en coctelería una tienda de ropa que encaja perfectamente con la esencia del lugar y como cine tonalá no pudiera ofrecer más cada rincón es perfecto para irse a tomar unas cuantas fotos y relajarse junto a los amigos lo que más me motiva realmente es que más personas puedan ver otro estilo de cine que tal vez en otras ciudades o en otras partes de colombia están muy acostumbrados a ver el mismo estilo de cine por mucho tiempo desde que nacen hasta que se mueren entonces es importante que de que más personas tengan acceso a otro estilo de cine especialmente al cine colombiano salomón y todo su equipo de trabajo esperan llevar esta iniciativa a diferentes lugares del país para que no sólo se genere esta cultura de cine independiente en bogotá sino transportarla y contagiar a muchos más amantes del séptimo arte